Que odio las arañas, vean, mucho bien Necro mata arañas Bueno... Supongo que tiramos contra la llego Vamos a... En lo que anda... El atlas conchando Vamos atrás de él A ver, fíjese acá ¿Qué? Abre un botón, ábrete este botón Ahí voy ¡Wiii! ¡Auch! ¿Y eso era todo? ¿En serio? ¿Eso era todo? Ah no, parte de la tabla Ah, ok Ah ya Ahí... Y acá Ahí está, ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Auch! Tengo que poner un portal acá Entonces ya no saltes ¡No! A ver, da Sí, hazlo ya, zeta por allá Y hago otro portal ¡Mmm! ¡Ay wey! ¿Dónde pongo el otro portal? Ahí... No, no puedo Ah, ya vi dónde ¡Listo! ¡Jump, my friend! ¡Jump! Vuelve a hacer tus portales Y brinca ¡Jump! Ya... Ahora... Ok Ahora se supone que... Para que yo llegue allá Tengo que también pasar por ese portal Ah no, 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 espera Ehh... ese color Ya, salta ¿En dónde? Ehh... ahí vamos Donde está mi portal Allá, se va a deshacer el mío No, no, es verdad No, no, no importa No importa Bueno... Entonces creo... ¡Ah! ¡No, salta! Ya... Ok, ok Uh... Ahora... yo... Ahí está Ok Mmm... Hay que ir a todos lugares para saltar Ahí no... Tiene que ser acá O ahí... A ver, prueba ahí Voy Va a haber una caja... Arriba Coño, ¿Dónde la que me tiran de meter? Ah, ahí... Al brincolín ¡Brincolín! ¡Wiii! Y traje la caja, creo Esa es la caja Acá Ok, perfecto ¿Qué hago con esa caja? Pero siento que se va a desmoronar Si te... Si sales con ella por este portal O sea, si salimos de ahí Y lo azul desmorona Tendría que ser... ¿De allá arriba? No, no se puede De acá, de este lado, tampoco ¿Allá? Mmm... Ahí vamos, mira ¿Qué switch activaste? Este que está acá Ah... ¿Y ese que hace? Ah, pero espera, pero... Tírame la caja A ver... Ahí está Ahí está Eso es todo Uy, qué divertido es esto ¿Y ahora? Se queda la caja ahí ¿Y podemos ir por allá? No Sí, porque tenemos un portal ahí Y hay que comenzar un portal Ah... Ah... Y ya Ok Bien, vamos Uy... Ouch Au, au Uy, el portal Se deshizo Los que hicimos se deshieron A ver A ver Sí, salta ahí Ah... Llegaste y te hiciste casi mierda Bien... Y ahora... ¿Y ahora? Ah, supongo que alguien se tiene que quedar ahí adentro O sea, se hace tú Y después alguien Tiene que usar los brincolines Desde acá Entendí Luego lo pongo acá Salto erer Bambus Y ya está Uy, qué buenas Y ahora para que tú salgas Pues métete por Por este portal Teníamos otro portal hecho Sí, hay está Métete por ahí Por el rojo que está ahí abajo Ahí Ahí está ese que está ahí Y ya Eso es todo бар кроме chaca ujemy encontramos El sumarnos No os pongáis a su altura Sí Cállate Sí, deja esto Desarmados De una vez Ahora sí está acá Yo quiero mi pastel de cumpleaños No, es verdad, está Mi pastel, es lo único que nos mueve Lo único que nos mueve En este juego es el pastel Que sea de esos de De 27 leches 27 leches De chocolate, sí Con extra chocolate Oh Dios, lo que hubieras escuchado a mi novia Este, 27 leches De 27 hombres No, no Bueno, de 17 actores porno Ya, es lo mismo Ok, hay un chingo de potales Ah, bro Hay un lugar para brincar Spot para brincar Oh, ¿Quién me habla otra vez? Ah Lo tengo que poner por acá, ¿verdad? Ahí está Bueno Sí, buen día Ya está Ya está Ahora tú también hay que crear uno Ah, tengo que crear otro portal aquí Aparece Ya está Ya Pues a ver No sé qué hacer Sí, yo supongo que si por otro portal aquí ¿Ahí? Ah Ah Ouch A ver ¿Qué podríamos hacer ahí? Ah No hay que volver arriba ¿Qué pasó? Ahí Ahí te voy ¿Qué está? Ah Ah Es un lugar donde ponen una caja Caja o bola No sé No sé Tú saltaste ¿Cómo llegamos allá? Pensando Como un ingenio diría que si Después de ese lugar Pones los otros portales allá Acá Sí, ya sé Ah Pero mira Ajá Por el otro portal Donde me necesito El otro portal ¿Dónde? Aquí Sí, ahí Y No, un poquito más arriba Donde yo voy a saltar Aquí ¿Y eso dónde me va a tirar? A ver Sigue la Ah, ya A ver voy a tirar ¡Wow! ¡Wow! Ahí estás ¿Y ahora qué se supone que activa? ¿O qué bola saca? Ah, sale una bola Que se deshace Ah, ya No, ya cayó Ahí ¡Uh! ¿Ahí va? ¿Ahí va? ¿Cayó o no cayó? ¿Voy por ella? Bueno, voy por ella Aquí está La tengo yo ¡No! La tengo yo Mira, devolvete Ah, ¿cómo demonios La tienes tú? Bueno, tírala Salto, salto Es el mismo recorrido que yo Y yo tendré que ponerla ahí Ok Y Y Ahora tú tendré que venir para acá Para venir para allá Yo tengo Ah, no, pero por ejemplo Eh Me tendrías que Pongalo aquí, ponlo aquí Ponlo aquí el portal rojo Ahí, ahí, ahí Ahí está Y ahora Y ahora sigue Ahora sigue Me intercone Eh No, no, no Sigue derecho Creo un portal Para llegar allá ¿Acá? Sí Ok Ya, y ahora 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 Me hago un agadito Hay un portal al frente Portal al frente Y al otro lado Ahí está Sí Ahí te voy Let's go for ready to rumbo Y llegué Ya Listo Estamos del otro lado Ya Gente para esto Y gente para esto Me interrumpe A ver A ver Este brinca un lado para acá Luego lo brinca para acá Y luego esto para acá Y luego esto a acá Y hoy Y hoy Coño de tus años Estica Ahí está A ver pícalo otra vez Para que salga el cubo Con culo No creo que Como que le falta fuerza No creo que Lo hacéis genial A ver Voy yo Corre Y ahí va el negro Y ahí va el negro Y ahí va el negro Y ahí va Listo What now, man Ah, ya llegué O sea que uno de nosotros Tienes que entrar al portal No, no, no No me da miedo Sí, aquí qué Activa el botón Tienes que activar el botón Y yo lo tengo que agarrar Ok No, espera Ah, no No se puede Ah, estupendo Estupendo Ah, ya, ya Creo que Mira ¿Bringas? ¿Bringas? Ya, acá Acá 27 actores Porno Ya Eh Tira la caja Tira la caja Cuando llegue al otro lado Mira Ok Ok Ahí va Ahí va Ahí va La caja No No Ah, mierda Tú sigue brincando Tiene que ser un poco antes Como ahora Ahora, 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 ahora Ahí va Ahí viene el rock Que mamada Ahí va Ahí va Ahí va Caja Ahí va la caja People Ah, j接 Tiene que ser antes Tiene que ser antes Tiene que tener buen timing Tira la hora, tira la hora, tira la hora. Eso que salte, ahora, 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 ya, ahora hay que tirar, hay que dejarla al otro lado. Después de más gira ahora. Excelente. Oh, yeah. Oh, yeah. Enhorabuena por haber completado la prueba, pero algo me preocupa. ¿Qué te preocupa? Sin la certeza de la muerte, ¿se le puede llamar a esta ciencia? No creo que estoy parada y agitando. Ay, ay, ay. Sí, soy una pupa. Soy una pupa. ¿Pupa? Es que Atlas se parece mucho, pero al que sale en el principio, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, ¿verdad? Nada más que con manos y pies. El otro pues es solamente una pepa. Una pepa y una pupa. Son los monitos pepa. Hay que... Os he cronometrado y vais demasiado lentos. Quizás sí que estáis adquiriendo emociones. Necesitáis que os anime a ver si esto ayuda. Azul, eres el modelo de robot más avanzado que ha retirado Aperture Science jamás. Ajá. 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 Ahí dice que debe de haber una plataforma ahí. Ajá. 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 portal en la parte de allá arriba justo en medio, ahí, ah ya, ya, pues se tira un portal allá y allá, ándale, ahora sí, a la detrás, o sea, la cosa es sincronizando, espérate, ok, listo, dos, uno, huiii, exacto, no, antes que se cierre, ah, que se cierre qué, ah, no le pongo a su lado, dónde estás, ahí viene necro, ya, necro es negro, está bien, nada más que no lo he revelado, posiblemente porque se pintó todo de blanco, y porque se comió a la tortuga del Daras, sigue viva la tortuga del Daras, sí, ah, qué bueno, voy a ir a comprar unas sopas instantáneas a la tienda, por qué, porque son el alimento más nutritivo del universo, ay, qué, what the fuck, ah, ah, la verga, me hicieron mierda, ok, me hizo mierda las paredes, esas cosas, es como, espérate, a ver, no, 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 ah, mira, hay algo ahí, no me gusta cuando ponen láser, es un brincolín, cómo llegamos a ese brincolín, no, no, aquí hay algo, ah, pero puedo, a ver, aquí hay un hueco, todo, obviamente, y este, y pues está el láser ese, no, 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 ya, a ver, apúntalo, el láser, ¡Auch! ¡Ay, mierda! Por si os lo preguntáis, no es necesario que os aplastéis a resolver esto. Regados por todas partes, jeje, jeje, a ver, creo, ¿cómo? ¡Ah, ya estoy, ¿cómo? Como, a ver, mira, cuidado, voy a tirar el láser, uy, sí, ahí, vamos, rápido, 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 ¿activeré la cosa? Ajá. Ah, debe haber que suberte arriba de la plataforma, no, ya. No pude, tendrás que salirte otra vez. Sí, espera, deja que pasen esas cosas que no quiero morir de la plataforma, no, ya. Dios, el coche ursainse es algo violento. Ahí está. ¿Y ahora? Y de la plataforma pongo un portal acá, y luego pongo los que salgan por acá arriba. ¿Ya lo pusiste? ¡Ah, no alcanzó! ¡Me lleva! Es que se pone un portal aquí abajo, en frente de la plataforma, y luego el otro tiene que salir disparado hacia donde está el brincolín, y el brincolín te llevará a la libertad. Ahí voy. ¡Libertad! ¡Libertad! Ok, activé algo. Ok, ¿y ahora? Ah, creo que ya vamos a estar. ¿Ya? Ok. Perfecto. Qué miedo, no quería hablar todavía de nuevo. De hecho. ¡Hola, robotito! Ya, podemos pasar. ¿Por qué no podemos pasar? Ah, porque... ¡Ah, qué claro! Yo abro, yo abro. Activar un portal adentro. ¡Oh! ¡Shit! No sé qué me gusta más. Las machacadoras para machacar. O la máquina de ensamblaje para arreglaros. Y machacaros otra vez. Oye, esa pinche vieja nos quiere machacar toda la vida. A ver... No sé para qué me llegó el cubo, pero algo sirve que me lleve el cubo. Ok, a ver... Cuando le damos, se abre la puerta, pero por dentro... A ver, ábrela. Voy a pasar. A ver si hay un portal aquí adentro, pero no hay para poner portales aquí adentro. No hay nada para poner portales. ¿Qué se puede hacer? Ah, ya sé. A ver... ¿Qué hace, Necrito? ¿Qué pachú? Sí, güey. A ver, Necro está arriba. Y... Necro, salta. La concha peluda de tu hermana, güeyón. ¿Qué pasa con esto? A ver... No, no, sí. A ver... A ver, ¿qué? Actimo para que salga. ¡Oh, el ser humano! ¡Oh, mierda! Vamos a ver. No, no. No, no, no. Es que hay que ser creativos aquí. Yo creo que hay que interactuar a algo. Pero el chiste es que los dos debemos de entrar ahí. A menos que el cubo lo avientes en un portal y que el cubo sale. ¡Ah! Ya sé cómo. Y... este... Mira. Ya sé cómo. Ah... Deja ver si no funciona. Y ya entremos los dos. ¡Vente! ¡Rápido! 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 ¡Vamos a entrar! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Eso! Homero, mal que trajiste la caja. Con una idea. Creo que sería mejor tomarnos un descanso. ¿En serio? ¿Podemos tomar un descanso? Sí creo que sí. ¡Ay! Mi espalda. No sé cuánto llevamos, pero... Tengo que poner a grabar otro video. Creo. No, todavía. Pausa.